¿Qué problema les pasa a esos señores? Vamos a suponer que tú me digas, el problema que ahora ellos tienen es que su desempeño laboral está bajo, está deficiente. Perfecto, ahora dime por qué. Debe haber muchas causas, supongamos que sea una de ellas que la motivación también está baja. Y una de las consecuencias quizás sea pues que ellos los pueden despedir. Y el aporte que tú vas a dar, bueno, serán sugerencias que puedan dar al tema. Esta va a ser la variable más importante. Dicho sea de paso la variable que nunca la vas a cambiar, no debes cambiarla, ¿bien? ¿De dónde sale la segunda variable? Puede ser de las causas, puede ser de las consecuencias, puede ser del aporte, dependiendo el tipo de estudio que tú quieras hacer. Pero fíjate de dónde sale la variable madre. Y fíjate una vez más, de dónde podría salir la segunda variable, ¿ok?